bien continuamos con el modelo de magnamide esta parte número 2 bien lo que vamos a realizar acá finalmente como habíamos dicho que íbamos a trabajar el elemento por separado me di cuenta que lo estaba trabajando todo en uno así que esto lo vamos a borrar finalizar delir y así borramos y practicamos también cómo se borra los elementos borramos los diferentes piezas que hemos realizado entonces lo que vamos a realizar es vamos a crear un sketch acá vamos a hacer una perforación y nos habíamos dicho que iba a ser de 20 centímetros 20 milímetros perdón que son dos centímetros finalizamos el sketch y ahora vamos a hacer la perforación strut y decimos hacia adentro un centímetro 20 vamos a hacerlo con 20 centímetros 20 milímetros que son dos centímetros pero bien continuamos hacemos ok y tenemos la pieza ya con todas todas las perforaciones que necesitamos para nuestro trabajo nuevamente vamos a copiar este elemento con mi room seleccionamos la perforación escogemos el plano y aceptamos ya debería estar acá la copia perfecto filet nuevamente y tendríamos nuestra pieza ahora sí la guardamos ahora lo que vamos a realizar va a ser la los magnetos las piezas de acá vamos a realizar el sketch nuevamente bien continuamos con la parte 2 de este vídeo tutorial que hemos estado realizando en la primera parte estuvimos modelando el cuerpo de magnamite y ahora vamos a hacer los magnetos así que nuevamente vamos a realizar un sketch un dibujo y lo situamos en el plano vamos a crear boceto y ahora vamos a dibujar vamos a partir dibujando un rectángulo este rectángulo habíamos dicho que tenía que tener las dimensiones de 19.5 y de largo a bajarlo en 50 bien ahora lo que tenemos que hacer es centrarlo lo vamos a centrar con estas herramientas para los que no sabíamos utilizar esta herramienta acá en esta sección de constrain tiene la tiene el constrain vertical y también el horizontal que nos sirve para alinear el rectángulo al centro del dibujo así que seleccionamos la herramienta y luego buscamos el punto medio lo seleccionamos y nos vamos a donde queremos alinearlo eso es muy importante porque si no lo seleccionamos y lo vamos directamente a la línea nos va a enviar este mensaje de error así que seleccionamos la línea y nos vamos al centro y acá nos damos cuenta que está casi alineada bien tenemos eso y ahora vamos a dibujar el magneto para ello nos situamos acá y vamos a darle acá las diferentes alturas vamos a trabajar con 70 centímetros 70 milímetros perdón y nuevamente abajo 70 milímetros a lo con un largo de 150 bien seleccionamos todo esto y nuevamente entrin y cortamos lo que nos vamos a utilizar ahora lo que vamos a hacer es fillet y vamos a dar unos pequeños unas pequeñas curvaturas acá aumentamos su radio de 10 podría ser un poco más incluso 30 vamos a dejarlo ahí en 50 y nuevamente acá 50 entonces tenemos esto y ahora lo que vamos a realizar va a ser otra herramienta más que es el offset y esto nos permite crear una dúplica del elemento con ciertas medidas bien seleccionamos un ángulo un interior y le damos una distancia que nosotros encontremos adecuada podemos darle un poco más recordar que estamos haciendo este trabajo sin medidas solamente nos estamos guiando por la referencia y además creando por partes este diseño lo que sí nos estamos guiando es por las restricciones bien y ahora seleccionamos todo y nuevamente vamos a cortar lo que no nos sirve damos acá trim y seleccionamos todo esto todas estas líneas todos estos elementos que no nos no vamos a utilizar seleccionamos todo esto y lo borramos bien me quedo con esto y ahora lo que vamos a realizar es destruir esto dentro del sketch también podemos dar con la tecla E y nos vamos inmediatamente a la sección destruir vamos a darle que queremos la destrucción simétrica es decir en ambos sentidos y aquí vamos probando el espesor vamos a trabajar con si con estos 30 está bien damos ok y ahora nuevamente vamos acá al sketch y nos decimos que queremos 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 hacer visible el sketch queremos hacer visible el sketch bien hacemos visible el sketch y ahora vamos a aplicar una revolución como ya hemos aprendido antes seleccionamos el eje y tendríamos lista nuestra el magneto de magnamite uno de los dos que vamos a utilizar bien quizás podemos agregar otros elementos más pero vamos a guardar ya esta parte la guardamos con bien y ahora solamente nos estarían quedando entonces los los tornillos los tornillos vamos a revisar los tornillos ahora vamos nuevamente a file en crear un nuevo archivo standard milímetro lo creamos nuevamente sketch y ahora vamos a dibujarlo en la vista top seleccionamos y los tornillos tenían un diámetro de 15 así que acá tenemos que hacerlo un poco más pequeños y van a tener 14,5 destruimos esto bien vamos a trabajar con eso con 50 milímetros y después vamos a ver qué pasa si podemos modificar esto o no cuando ya lo tenemos lo tenemos realizado bien la otra circunferencia dimensión finalizamos sketch y vamos a destruir esto extrude a la altura de un centímetro aproximada y vamos a un filet a esta parte bien de 4 o 5 aplicamos y nuevamente vamos a dibujar sobre este plano y nuevamente dibujamos un rectángulo rectángulo de esta manera así y nos vamos a las restricciones nos centramos y vamos a ver la altura quiero que sea solamente de 5 y que nos salga del perno bien tenemos esa y nuevamente vamos a hacer otro más lo mismo la vamos a alinear primeramente con el centro y después con su altura horizontal le damos las dimensiones que va a ser 5 nuevamente y ahora solamente tenemos que destruirlo que nos quite material 1,8 o 5 milímetros ahí vamos ok bien tendríamos un perno ahora así que ahora aplicamos los filets tiene demasiado tenemos que sacar bien con uno basta y aplicamos bien los filets ayudan bastante al momento de renderizar una imagen se ven de mejor calidad bien tendríamos el perno una de las cosas que podemos agregar también sería el hilo damos a la superficie y damos ok bien vamos a guardar ahora este elemento save bien tenemos todo el elemento guardado vamos a continuar en el siguiente vídeo ya ensamblando todas las piezas así que los invito a que sigamos viendo este tutorial tutorial